Luego de un robo en la comuna 6 de la ciudad, las autoridades lograron capturar a los dos sujetos presuntamente responsables del hecho delictivo. Dos sujetos quienes el día de ayer cometieron un hurto en el sector del barrio Kennedy, más exactamente a un joven de 25 años, le hurtan su bolso, lo intimidan y en la reacción oportuna, igualmente por la llamada oportuna, igualmente de parte de la ciudadanía, la patrulla del cuadrante logra su captura y es dejado a disposición. En este momento la fiscalía está determinando en qué más hurtos a persona han incurrido estos sujetos bajo esta misma modalidad. Asimismo el mayor de la policía dio detalles de las capturas de estas personas y los antecedentes judiciales de los mismos. Probablemente, sin embargo en el momento del hurto, en el momento del hurto lo hacen, se movilizan a pie y en la reacción de la institución o la patrulla del cuadrante son ubicados a pie igualmente, probablemente hubieran tratado o tenían preparado movilizarse en un vehículo que los estuviera esperando, en una motocicleta cercana, pero eso está siendo materia de verificación y como les digo verificando si tienen que ver en más hurtos como los que se han presentado en los últimos días. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar a través de los diferentes canales de esta institución para de esta manera reducir los diferentes delitos que se registran en Barranca Bermeja.